Música Aquí nos encontramos en la parroquia San Pablo de Bustos de los Juntos donde ya va a iniciar lo que es esta importantísima Eucaristía para todos los cristianos la Vigilia Pascual Podemos observar a nuestro alrededor donde ya todo está previsto para dar inicio a la Vigilia Pascual Continuamos Adorando a sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios Oremos, oh Dios que por medio de tu Hijo ha dado a tus fieles el fuego de la luz santifica este fuego y concedemos que la celebración de esta fiesta Pascual encienda en nosotros el deseo tan santo que nos vamos a llevar con un plazo frío a la fiesta de la eterna luz por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.